... ...que la ciudadanía sepa que esto nos dedicamos... ...durante un periodo concreto de nuestra vida... ...que somos ciudadanos y ciudadanas normales... ...con los problemas que tiene todo el mundo... ...con nuestros trabajos, la mayoría de los casos... ...pues fuera de la política evidentemente... ...y que dedicamos una etapa de nuestra vida a este tema. La transparencia, ¿verdad? Se nos llena a todos la boca de transparencia... ...y no pasa nada, y lo tendremos que repetir... ...y tendremos que comprometernos todos con esta palabra... ...con este concepto, porque la ciudadanía... ...lo que no puede soportar y no ha podido soportar... ...y méritos se han hecho desde el punto de vista colectivo... ...desde la clase política, entre comillas... ...aunque no me gusta a mí hablar de clase política... ...porque no comparto la expresión, pero para que se lo entienda... ...desde la gente que nos dedicamos a la política... ...es algo que habremos hecho mal para que se produzcan... ...estas exigencias.